¡Hola! ¿Qué tal carnales? ¿Qué ondita los orbita? Conocido por todos y consumido por muchos, el pollo se caracteriza por ser un animal muy común, sabroso y económico a la hora de utilizarlo como alimento. Pero fuera de eso y por más ordinario que sea esta ave, puede variar tanto dependiendo de la raza que hay algunas que son completamente extrañas y curiosas. ¿Te interesa el tema? ¡Conoce 7 pollos más raros que existen! Número 7. Frizzly polaca. Este pollo que da la impresión de haber estado en un salón de belleza, no es más que un frizzly polaco o una gallina rizada de Polonia, que tiene como principal característica, como ya lo ves, un llamativo plumaje rizado, que la hace la favorita en los concursos de exhibición. Posee varios colores, siendo el más persistente en ellos el color negro y cristal blanco. Los ojos son de color rojo, con patas y picos de variados colores. En cuanto a su origen, todavía no está del todo claro, pues este tipo de aves se registran en diferentes partes de Europa, y no solo en Polonia, como su nombre puede sugerir. Sin embargo, es una antigua raza reconocida desde el siglo XIV, debido a que apareció por primera vez en Londres en el año 1845. Número 6. Dong Tao. Este es, sin duda alguna, el pollo más extraño que vas a ver en tu vida. Y aunque te cause cierta preocupación, esta ave doméstica no tiene una enfermedad en las patas, ni es un mutante creado por algún científico loco. Se trata del pollo Dong Tao o pollo del dragón, un ave que es única de la comunidad de Dong Tao, un lugar de la lejana Vietnam. Esta especie especial vietnamita puede parecer muy deformada, pero para tu asombro, está entre las aves más caras del mundo, que gracias a su sabor alcanza el incómodo precio de 3 mil dólares por unidad, y es algo que sigue subiendo año tras año. Debido a su figura imponente y sus gruesas patas cubiertas de escamas rojizas, les hace ser rechazados por muchas personas extranjeras, mientras que en Vietnam son venerados por ser una de las razas de pollo más raras y únicas que existen. Estos animales son muy difíciles de criar porque son extremadamente sensibles a los cambios de temperatura y de tiempo. Además, tienden a poner menos huevos que los pollos normales. Número 5. Tousa Onagadori Este gallo es tan increíble y especial que incluso fue reconocido como tesoro nacional de Japón en 1952. El Onagadori es una raza de gallo ornamental originaria de Japón, la cual en un principio era criado en los jardines de la antigua nobleza nipona de la isla de Shikoko. Se trata de un fenómeno de la avicultura, en el cual una combinación de genes causa un crecimiento anormalmente largo de las plumas de la cola de esta ave. Si bien es también famoso por la belleza de sus colores, el Onagadori se convirtió en algo notable por los lóbulos blancos que posee y que se asemejan a orejas. Además, por el tamaño excepcional de su cola, la cual mide en un promedio de 2 metros, pudiendo alcanzar hasta 10 metros de longitud, algo así como la cola del vestido de una novia. Lamentablemente, ahora está en peligro de extinción, porque se cree que existe solo mil ejemplares puros en todo el planeta. Número 4. Mapuche Araucana Esta especie a simple vista no posee ninguna característica especial y seguramente tendría mucha envidia del Onagadori, porque al contrario de esta, la araucana no posee nada de cola. La araucana originaria de la Araucanía o el sur de Chile, fue criada por los Mapuches, un pueblo indígena de la región. Se caracterizan por tener unas patas verdes color olivia, cabeza pequeña, piel muy amarilla, pico corto y una triple cresta. Pero lo más resaltante en la especie no son ellas mismas, sino los curiosos huevos que ponen, dado que son de un color único en el mundo. Estas poseen cáscaras de color azul celeste, por una variación de la hemoglobina, además de una yema más grande de lo normal y un cascarón con una dureza superior a las de la mayoría de sus hermanas. Número 3. Pollo Cerama El cerama, también conocido como cerama malayo o ayansarama, es probablemente la raza de pollo más ligera y pequeña del mundo, y ha sido descrito como una obra de arte viva por muchos criadores y aficionados a las aves en miniatura. Originario de Malasia, no se cría por su carne, sino por motivos decorativos. Es un animal para exhibir o para tenerla como mascota, lo que supone un gran negocio para quienes lo crían profesionalmente. En Kuala Lumpur son típicas las competiciones y desde hace unos años la moda ha llegado a Europa y a los Estados Unidos. Se caracteriza por su graciosa postura erguida, patas cortas y por la forma en que sacan el pecho. Esto ha hecho que les llamen por el apodo de valientes soldados o pollos arcángeles. Número 2. Pollos sin plumas La mala costumbre del ser humano de manejar el material genético como si fuese Dios. Dio como resultado este anómalo pollito. Estas raras aves sin plumas fueron creadas en la facultad de genética del Instituto Agronómico de Río Bot en Israel. Los pollos fueron diseñados para países cálidos y sobrevivir sin los costosos sistemas de refrigeración. Además son los primeros animales de este tipo que han sido creados y de verdad que es bastante impactante verlos. El objetivo detrás del experimento supuestamente es aumentar la eficacia energética de estas aves, ya que al no volar de poco les sirven las plumas. Este ahorro energético les serviría para evitar zonas más calientes. Claro que también esa energía no usada en generar plumas puede generar más carne, mientras que las granjas industriales se ahorran muchísimo dinero y tiempo en el desplumaje. Ya sabes, cada vez la vida de estos animales vale mucho menos. Número 1. Ayam Semani Probablemente ya hayas oído o visto hablar de este ejemplar muchas veces, pero no se puede evitar porque es una especie extraordinaria. El Ayam Semani que literalmente significa pollo negro en Indonesia, país de donde es originario, fue utilizado en rituales por las élites de las islas de Java porque se les consideraba como algo sobrenatural. Aunque actualmente es posible encontrar estas aves en otros países donde se comen o se crían como mascotas. Su intenso color se debe a una mutación genética conocida como fibromelanosis. Esto les permite producir enormes cantidades de melanina causando una hiperpigmentación, algo que también se da en otras especies, pero en el caso de este animal es algo extremo, porque afecta desde las plumas hasta los huesos. Es decir, todo el animal es negro, la piel, la carne, las vísceras, solo se salva la sangre y los huevos, que son de un color crema, mucho más parecido a lo que estamos acostumbrados. Y acabamos con el video de hoy, si te gustó déjame un buen like y compártelo. Nos vemos a la próxima, adiós. ¡Gracias!